Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo y mi verso Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Es un amor que va a dar un tiempo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo Tu amor es un ritmo que va a dar un cuerpo El viento Si te vas a malar Y al cante en mi cuerpo Es como un río Que vaya al pueblo Es como un remolino Que va de cien Con un amor de sangre Que va de cien Y al cante en mi cuerpo Y te vas a malar Y al cante en mi cuerpo Y te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Y te vas a marchar Y te vas a marchar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.